Música Nosotros escogimos el gran salón inmobiliario porque encontramos que en un solo lugar vas a poder encontrar toda la oferta inmobiliaria no solamente el país sino a nivel internacional Música Bueno, esa es una gran oportunidad para conseguir vivienda que necesita para conseguir opciones de inversión En este mercado hay que estar innovando y esa es nuestra tarea Distrito 90 es un complejo de uso mixto, el primero en Barranquilla Tenemos inmuebles en Armenia, en Pereira, en Cartago, en Dos Quebradas y en Manizales Es el mejor momento para venir a ofrecer vivienda en un evento también organizado por Corferias Y pues aprovechar que van a tener la mejor oferta, van a tener los mejores descuentos y acompañarnos para que puedan acceder a todos los beneficios y acompañarnos a celebrar nuestros 40 años con Constructora Colpatria Traemos diferentes proyectos dependiendo la necesidad del cliente y dependiendo el presupuesto Tenemos proyectos desde 120 mil dólares Si uno se va para una zona específica va a encontrar lo de esa zona pero aquí en la feria vas a encontrar desde un proyecto de un pueblo hasta una ciudad hasta otro país incluso, puedes encontrar todo acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!